Y va a gol eso No, no, la ha metido el lugar de las galaxias ¿Ves? Tú ahora, bueno, ahora sí para ir para el balón Pero yo he mirado para dónde le ibas a dar Y pum, ya me he metido yo Mierda Y he ido después hacia la dirección del balón Porque he ido más lento, no he ido con turbos Este coche, no, lo acabo de controlar ¡Eh, eh, eh! ¿Hola? ¿Qué? A ver, me estáis poniendo nervioso Joder, ya, hombre Los nervios ¡Eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡Vamooos! Bien, ¿me ha quedado la pantalla tan en blanco? ¡Mira! Sí, por la explosión Desde dentro Sí, sí, no sé un carajo Uf, que no veía una mierda Ya, ya Es que es una explosión nuclear, caño No puedes ver nada Te quedas ciego No te gusta, pues No hagas explosiones nucleares Está parado, ¿eh? Joder, qué parado Joder, qué parado No, necesitas ciego ¡Suscríbete! A la 1 y 11 el gol es ¡Sí! Voy ¡Me ha quitado! ¡Eh! 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 ¡Joder! Siempre nos tiene que meter un puto gol estúpido Porque cariño, vamos apalizando No nos van a ganar Pero no podemos acabar en cero como a ti te gusta ¡Ah! ¡Ah! ¿No querías hacerte una misión? Pues podíamos al meter dos goles Defender a ratas Porque nos ha metido un gol estúpido Pero que te puto cagas El gol ha sido estúpido Y no nos van a ganar Porque no van a remontar cinco goles en un minuto ¿Vale? Salvo que hayan estado haciéndole el imbécil todo el rato Pero no Pero nos hemos dejado meter el gol tontamente No, no, no Gol Pero ves Ya no es un cero ¿Te entiendes? Ya, ya, pero bueno, ya está Ya que está hecho Se ha hecho Ya, pero teníamos que haber defendido Y te lo hacías Y yo lo digo por ti A mí me la pela Mira, y se han rendido O sea, se han metido un gol Se han rendido ¡Gracias! Voz